Hola dibujantes, bienvenidos a vuestro canal de dibujo. En el vídeo de hoy os voy a traer una serie de recursos de TrueGrid Texture Supply que sirven para distintas aplicaciones, en este caso para Photoshop, para Procreate, para Affinity y creo que también para Adobe Illustrator. Y son una serie de texturas para lograr un coloreado muy vintage, muy antiguo, muy de los años 80-70 que sabéis que me encanta. Y creo que esto va a ser algo que le interese también a los tatuadores porque creo que es un recurso que les puede venir muy bien. Vamos a hablar de películas de terror, vamos a hacer ilustraciones con esta aplicación, os voy a explicar cómo se hace paso a paso con Procreate y creo que va a ser un vídeo chulísimo, así que no lo perdáis hasta el final porque también hay una recomendación musical brutal que os va a encantar a todos. Así que empezamos nuestro vídeo, vamos allá, espero que os guste. Bueno, lo primero de todo y para saber si este producto os interesa o no, os aconsejo que veáis los ejemplos que ponen de ilustradores en el Instagram de TrueGrid Texture Supply, que lo tenéis aquí, os pondré abajo todos los enlaces, y en el cual se ponen ilustraciones, a lo mejor no se aprecia muy bien en mi vídeo, pero tiene una serie de texturas y demás que le hacen parecer totalmente un cómic antiguo de los años 80, de los años 70, con todo el tema de tramas, de color con tramas e incluso se le puede dar el efecto de papel antiguo que habréis visto en algunas de mis ilustraciones si me seguís por las redes sociales y por mis galerías, y bueno, la verdad es que no es barato. Yo os voy a decir un truco para hacerlo sin necesidad de bajaros esta aplicación, ¿vale? Pero bueno, sí que quería promocionar porque la verdad es que me hace mucho la pena y los acabados que se consiguen con ella son brutales, con toda esta serie de recursos para ilustradores, ¿de acuerdo? Entonces yo me descargué con ellos un paquete de ayudas para Procreate, pero tienen en su página web una serie de pinceles de ejemplo que son gratuitos, que os aconsejo que os bajéis ya, porque son tintas y demás que solo con eso vais a poder empezar a hacer dibujos de este estilo, ¿vale? Entonces yo voy a dar una serie de truquitos que creo que os van a venir muy bien para que si queréis y os merece la pena os bajéis los recursos de su web Yo tengo uno que se llama Devaser para Procreate que me costó 30 euros en su día, ¿vale? Es un poco caro, pero claro, si os dedicáis a esto a lo mejor sí que os viene bien Así que bueno, sin más dilación, vamos a Procreate y os enseño un poquito cómo funciona todo esto Bueno, lo primero que me descargué de la página de Truebreath fue las brochas gratis que tienen en su página, ¿vale? Tenemos una serie de brochas que están genial para el tema sobre todo del efecto de trama ¿Veis? Unos acabados geniales, la verdad Con distintos tamaños para cada una de las brochas Y que se pueden conseguir unos efectos muy, 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 muy chulos Y, como os digo, son gratuitas, así que creo que esto os lo deberíais bajar todos los que tenéis algunos de los programas que os he dicho ¿Vale? Vamos a ver Sirven también para colorear incluso y darle un efecto de color con efecto de cómic antiguo Son un montón y son muy clásicotas, ¿vale? No os voy a poner todas Así que lo primero, ya os digo, os aconsejo que os deis de alta en la página y os bajéis este paquete de brochas Lo que incluye el paquete de de base para Procreate son una carpeta con texturas para el iPad de 9,7, 10,5 y 12,9 pulgadas Que os explicaré como se pueden utilizar, que son texturas de papel antiguo Luego aparte te viene una carpeta con las brochas, directamente lo pulsamos, se cargan en Procreate Con brochas de tinta clásica, para entintar clásico Y luego aparte te vienen 5 carpetas con colores Que si abrimos este PDF te explica ¿Veis? Son 5 carpetas, 1, 2, 3, 4 y 5 con distintos colores clásicos ¿Vale? Entonces yo os explicaré como vamos a poder trasladar todos estos colores que vienen ya con tramas de cómic clásico antiguo a nuestros dibujos de Procreate Lo primero que vamos a hacer para utilizar nuestros recursos de base Pro es importar, darle desde Procreate, desde la carpeta de inicio, darle a importar Y vamos a coger Paper Texture, nos vamos a poner en 9,7 pulgadas y vamos a coger el que más nos guste En este caso voy a coger el de Pulp Cover Y se nos va a abrir lo siguiente Un archivo con una serie de capas ya hechas Y que os voy a explicar más adelante para que sirve cada una de ellas Bueno, como veréis, aunque vienen tutoriales en inglés, pues bueno, yo prefiero explicaroslo con mis palabras Esta primera capa de aquí es la textura del papel, por así decirlo, del papel antiguo En estas carpetas nosotros no vamos a tener que tocar absolutamente nada Vienen una carpeta con el papel y luego una carpeta que duplica este papel en modo Highlights Y luego otra que pone Crescent Cards, que viene en modo, a ver, este es el modo de capa Trama, y el de arriba viene en modo de capa también Trama Y vienen completamente en negro En esta otra carpeta viene Black Keyline Art Aquí es donde vamos a tener que introducir nuestras tintas Voy a crear una carpeta y la voy a meter aquí en esta carpeta con las tintas Entonces vamos a dibujar aquí, vamos a hacer nuestro dibujo, por así decirlo Y en esta última carpeta lo que vamos a tener es que meter los colores ¿Vale? Te viene, inserta los colores aquí Entonces voy a crear aquí una carpeta, la voy a meter dentro de la carpeta una capa para nuestros colores Estos son los pinceles que me venían a modo de ejemplo que están genial, que son todos de tramas clásicas Como veréis están geniales y demás Y los pinceles exclusivos que me venían de base para Procreate son estos de aquí Y vienen, bueno, son distintos pinceles de tinta y a mí, bueno, para hacer nuestro ejemplo vamos a utilizar este El Super Smooth Inker Bueno, para empezar a hacer nuestro dibujo nos situaríamos en donde pone Black Keyline Art y empezaríamos a dibujar ¡Much! ¡Gracias! ¡Much! Gracias por ver el video. 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 Vamos a conseguir que nuestro color de abajo, vamos a conseguir poder colorear nuestro color. Si volvemos a pintar otro de negro sobre la máscara, lo que vamos a hacer es borrarlo. Entonces cogemos el color que nos va a colorear nuestra ilustración. Bueno, hemos repetido la misma operación con cada una de las capas de color. Creamos la capa, creamos una máscara, la pintamos toda de negro, ¿vale? ¿Veis? Vamos a hacer lo mismo ahora con las iluminaciones. Bueno, una vez hemos terminado de aplicar todos los colores y las luces y demás, pues quedaría algo así. Ahora os voy a enseñar. Ahora os voy a enseñar más ejemplos de dibujos míos utilizando esta técnica y os voy a explicar cómo lo podéis hacer de una forma gratuita, por así decirlo. Bueno, para hacer algo parecido a lo que hemos hecho, os recomiendo que busquéis en Google textura de hoja antigua y os bajéis una textura de papel arrugado, antiguo, la que queráis, pues que os la descarguéis directamente. Una que sea gratuita, os la descargáis y ahora os explico cómo podemos hacer algo parecido a lo que hemos hecho nosotros. Bueno, una vez hemos descargado la textura de papel, pues simplemente lo que vamos a hacer es añadir, insertar una foto, vamos a insertar el papel encima, vamos a transformarlo hasta que se acople hasta en nuestra hoja y le vamos a poner en modo multiplicar. Y así le vamos a dar un aspecto de hoja antigua, de papel antiguo. Es tan fácil como eso. Y bueno, aquí tenéis un ejemplo del uso de estas texturas en uno de mis dibujos. En este caso es un dibujo que he hecho para DeviantArt. Os aconsejo tener galería en DeviantArt, daros de alta en DeviantArt, porque cada X tiempo sacan concursos. En este caso han sacado un concurso de horror y bueno, oye, mira, participar. Si no participáis, de luego no os va a tocar nada. Pero si participáis, tenéis la posibilidad de, lo primero, divertiros, hacer un dibujo, como os digo siempre, y participar a ver si os puede tocar alguna cosilla maja. Y bueno, pues este es mi dibujo terrorífico, porque el tema de este mes del concurso de DeviantArt era de horror y demás. Y bueno, este es el dibujo que he hecho. Y bueno, para que vaya un poco con el tema de Halloween, horror y todo eso, la canción de esta semana, pues va a ser una canción de un grupo español que se llama Radio Futura, que hace una versión de un poema de Edgar Allan Poe alucinante, que si no lo habéis escuchado nunca vais a flipar. Y es Annabelle Lee, y es uno de mis temas favoritos. Así que bueno, os dejo que sigáis practicando con todo esto que hemos estado viendo. Espero que os guste el vídeo de hoy y a seguir dibujando, ¿vale? Cuidado mucho. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias.